145 kilos de puro negro, me cago en la hostia chaval, que barbaridad hace, que barbaridad chavales Os hago una pregunta, a Nick Walker le compensa sacrificar esta sección media de cara a meter más kilos aquí Cuando realmente pues ya perdería la poca estética que le queda y que es algo que se está exigiendo bastante en el Olimpia Pero creo que no lo va a tener nada fácil contra Beruz Tabani Si que es verdad que tampoco hay que olvidarnos de que Mitch Alcrizo ha sido top 7 Mr. Olimpia Es decir que estuvo batallando en el segundo colado contra Brandon Curry, Labrada y también Andrew Jacket Y vamos a hablar ahora de Papu Samson Dauda El hipopótamo chavales, ha hecho guest posing y creo que este es el Samson Dauda más grande que he visto en mi vida Chavales que es esto tío, que locura es esta Pero vosotros le habéis sentido a esas piernas, le habéis sentido a esos jamones Fijaros que es que no hay hueco, no hay hueco que no las puede ni separar Es que es una locura Samson Y como le está pegando el mandangón Ya lleva 3 semanas on y está gigantesco Creo que estaba en cuánto, 320 libras o 325 320 libras 145 kilos tú 145 kilos de puro negro tú Me cago en la hostia chaval Qué barbaridad eh, qué barbaridad chavales Es una locura, yo veo, yo lo veo más grande Con ciertas mejoras, sobre todo en las piernas Creo que este rebote se le ha ido todo a las piernas Y es una locura Sobre todo este frame de espalda Fijaros en la cantidad de carne que hay Y en la espalda chavales La espalda parece otra Esa espalda parece otra chavales A ver qué pasa con él este año Pero está, estamos ahí pendientes de a ver si se hace un poquito más de cardio Y no sé, está la duda esa de si podrá con Nick Walker Yo opino que sí, opino que sí Que se puede ventilar fácilmente a Nick Walker Si viene con el nivel que ha traído en el Arnold Classic Vale, sobre todo en el Arnold Classic Bueno, si combinamos ambos componentes La dureza que trajo en el Arnold Classic de Inglaterra Y el volumen o esa plenitud muscular que trajo en el Arnold de Ohio Que de hecho os voy a poner unas imágenes Para que veáis el contexto de lo que hablo Vale, pero bueno, antes de seguir De verdad, o sea, se le ve gigante Se le ve muy pero que muy grande Además de que me ha gustado mucho Que no tenía el abdomen dilatado Cosa que sí que hemos visto cuando estaba bastante Cuando estaba con milos a ser Pero bien, eh Bien, 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 bien Se le ve muy bien a Samsung Dauda Es que quién no se va a quedar pequeño El lado de un tipo que pesa 145 kilos en offseason Y que tiene margen de meter más Que el año pasado se puso en 150 150 kilos llegó a pesar, eh Que lo vi en sus historias Flipa, flipa Entonces, pues eso, como os decía Yo creo que una combinación de este Samsung Dauda Que estáis viendo con este Samsung Dauda Puede vencer fácilmente a Nick Walker ¿Y por qué digo una combinación? Porque este, que fue el Arnold El Arnold de Ohio Podemos ver a un Samsung Dauda enorme O sea, la carga que hizo en este Arnold Le sentó de locos O sea, creo que la carga que hizo fue brutal Se le ve muy lleno Mucho más lleno Fijaros en los bíceps Las piernas O sea, hasta que parece que va a estallar Vale, o sea Esta plenitud muscular es lo que tiene que buscar Junto con este nivel de definición Aquí se le ve un poquito más pequeño A ver si lo notáis Se le ve un poquito más pequeño Pero podemos ver que tiene mejor definición Mejor punto de definición De hecho, fijaros en la separación de esos bíceps En comparación a la separación de estos bíceps La diferencia es notable Más pequeño, más definido Más grande Pero menos definido Vale, entonces Creo que una combinación de estos dos Samsung Podría ser mortal para Nick Walker Nick Walker no tiene esa cintura No tiene esa X No tiene esas piernas Y el abdomen, pues Lamentablemente Tampoco Aunque estamos viendo que en Samsung La diástasis abdominal Sí que es notable Cada año pues se va acrecentando Pero bueno La disimula bastante bien con el vacuum Y fijaros que es que la cintura Se le queda al igual que al hadichopan O sea, es una barbaridad lo de Samsung Pero como os digo Vino bastante bien Entonces creo que Si Samsung es listo Y sabe hacer un buen picking Una buena pickwick Para la Olimpia Puede asegurarse el tercer puesto Puede asegurárselo Vamos, de sobra Desde mi punto de vista Sí, lo de Ursa es así tío Redondo La verdad que sí Si Samsung viene seco Nick Walker se queda atrás con esas patitas Es que Ahora pasando a Nick Walker Nick Walker también ha tenido un exposing Aquí lo podemos ver O sea, se le ve brutal también Se le ve espectacular a Nick Walker De hecho Podéis ver que se le ve mucho mejor Que en el Pittsburgh Que fue Donde se le criticó muchísimo Por ese descontrol abdominal que tuvo Y Al final pues ya sabemos Que la etapa Postcompetición Es la que les mola a muchos Y donde realmente La mayoría se ve espectacular Ya han pasado tres semanas Pero a pesar de que hayan pasado tres semanas Se ve increíble Nick Walker O sea, muy pero que muy buena condición Y como os digo Pues presenta un look Mucho más agradable Y mejor que el del Pittsburgh Pro Entonces Como comentabais ¿Creéis que Nick Walker Puede quedar por detrás de Samsung Si Samsung viene Pues como hemos comentado Yo opino que sí Opino que sí Aunque has comentado El tema de las patas Que son pequeñas Sí que yo también He comentado mucho Que las patas de Nick Walker No acompañan al torso Aunque creo que lo ha Asemejado bastante Y creo que tampoco Le hacen un favor Pues esos cuárices Esos bastos externos Que son bastante cortos O sea, fijaros en estas imágenes Como el basto interno Pues se corta bastante rápido En comparación a por ejemplo El basto de Fishwater Que es bastante Mucho más largo Llega hasta la cadera incluso Y el de Nick Walker Pues se corta a mitad de camino Y da la sensación De que sean unas piernas Unas piernas pequeñas Pero no lo son No lo son desde mi punto de vista Entonces ¿Qué ha pasado con Nick Walker? Hagamos este pequeño análisis Nick Walker en 2021 Pues tenía unas piernas Un poco descompensadas Pero claro Las ha mejorado un montón Fijaros en la diferencia De tamaño Entre esta pierna Y esta Hay una mejora brutal Pero ¿Qué ha pasado? Que a base de meter carne En estas piernas Ha sacrificado muchísimo La sección media Ha sacrificado muchísimo La sección media Entonces De verdad Os hago la pregunta ¿A Nick Walker le compensa Sacrificar esta sección media De cara a meter Más kilos aquí Cuando realmente Pues ya perdería La poca estética Que le queda Y que es algo Que se está exigiendo Bastante en la Olimpia? Yo creo que no compensa Yo creo que no compensa Yo creo que el tamaño Que tiene Nick Walker Ahora mismo es perfecto Y debería centrarse En a lo mejor Pues hacer mucho más Hipopresivos De cara pues a disimular Un poquito más Ese abdomen O esa dilatación Pues notable Y hacer un poquito Más de daño Porque es que Repito El tamaño lo tiene Yo no creo que a Nick Walker Le falte nada más Solo falta pues eso La estética Incluso poder trabajar Ese vacío abdominal De vez en cuando Para que favorezca Mucho más Esa silueta que tiene Pero no sé No sé qué opináis Es que tío Las patitas de frente Son tabetianas De perfil y espaldas Locura a las patas Sí Es una putada Eso que tiene Es que Exacto Es que las piernas De Nick Walker De espaldas Dan miedo O sea Son una barbaridad No tienen sentido Las piernas De Nick Walker De espaldas O sea Fijaros en esto Fijaros en esto Si es que lo que os digo Nick Walker De espaldas Parece un culturista Totalmente diferente A lo que vemos De frente Entonces De verdad Nick Walker Necesita meter Más carne Ahí abajo Sabiendo lo que supone Pues trabajar A ese nivel de intensidad Que trabaja Con tantos kilos Que al final Pues también hace Que haya esa distensión Adominal De la que estamos hablando Llevamos repitiendo aquí Un rato No sé Sí, sí, sí Exacto La cintura parece Otra de espaldas Parece otra Juanpa Es una locura Lo de Nick Walker Así que Pues eso Este es el debate Yo creo que Si Samson Viene como tiene que venir Ojito Si obviamente Nick Walker Que viene así Y Samson Pues viene Como viene en el último Olimpia Lo siento Pero no hace nada Si viene a lo mejor Con esa combinación De los dos Samson Del Arnold Classic Ahí creo que puede haber batalla ¿Por qué? ¿Qué te has perdido? Pues bueno Hemos hablado un poquito de todo Hemos hablado de De Euskal Eshinsky De Hadi De Derek Un poquito aquí de debate Yo creo que Nick Me da que lo van a bajar Yo confío que Que Martin De aquí al Olimpia Le pueda pasar O al Chaquetas O sea O al Chaquetas Ojo con Martin Es que va a ser Un Olimpia muy interesante Creo que Martin Va a ser Un rompecabezas En este Olimpia Nadie sabe Cómo va a poder posicionar Puede llegar Y a lo mejor Quedarse pues cerca De ese top 10 Es decir Yo que sé Noveno o octavo O venir con 3-4 kilos más Que puede ser Totalmente factible Pues rebote Pos competición Y la posible Sobrecompensación Que podría hacer A ese Olimpia Y plantarse En un top 6 O top 7 Incluso ¿Quién te dice Que no se plante En un top 5? Yo ahora lo sé Pero Martin Me da mucho dolor de cabeza Me da muchísimo dolor de cabeza A mí también Redondo ¿Por qué hay 22 likes Si somos 124 personas? Gente El like no cuesta nada Exacto cabrones Que os cuesta maldito like Macho Que es que siempre igual Dale like Que no cuesta Joder Cago en 10 Lo de Kaika Classic Es verdad No sabe sobre eso O sea se rumorea Pero no es cierto de momento Hay bastante rumrum Pero no es cierto Si Martin Muta Tú lo ves con formas Llegando a un top 4 o 5 Olimpia Top 5 le podría poner Si Nick Walker Le ha sacado un punto de diferencia En una competición profesional ¿Cómo no lo voy a poner En un top 5? Yo le pongo de sobra Le pongo de sobra Yo creo que el top 3 No cambiará Yo creo que el top 3 puede cambiar Oscilará El top 2 no cambiará Eso sí que no va a cambiar Pero el top 3 sí que va a haber Bastante Bastante cambios Desde mi punto de vista ¿Vale? Así que pues eso Así está la situación con Nick Walker En fin Sigamos Con el ogro El ogro del culturismo Madre mía chaval ¿Cómo está Michal Krizo? Le vamos a ver en dos semanas En el EMPRO Contra Beru Ztavani ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿De el ogro? De Michal Krizo Krizanek De cara al EMPRO Lo va a tener complicado Creo que no va a ser tan paseo Como le pasó el año pasado El año pasado solo tuvo Andrea Presti Y a Petar Gente que bueno Es grande Ha hecho bastante en el culturismo En los últimos años Pero creo que no lo va a tener Nada fácil contra Beru Ztavani Sí que es verdad Que tampoco hay que olvidarnos De que Michal Krizo Ha sido top 7 Mister Olimpia Es decir que estuvo Batallando en el segundo colado Contra Brandon Curry Labrada Y también Andrew Jack Estuvo ahí mano a mano Con ellos Y quedó séptimo No está nada mal Pero no nos olvidemos Recalquemos No estuvo ni Big Ramy Ni estuvo Nick Walker Y tampoco estuvo Pues este rompecabezas Que es el de Martin Fidwater Entonces veremos a ver Cómo queda Es un tipo que no es muy estético Pero que cumple Trae la condición La envergadura Esa densidad muscular Es un tipo que En poses como el muscular Te manda a casa Te manda a casa Entonces eso ¿Qué es lo que puede mejorar? Pues el gluteo El gluteo creo que es lo que más le penaliza Además es que me llama la atención Porque casi nunca vemos Un vídeo De Krizo Pues entrenando patas Siempre es o brazo O pecho O espalda O hombros Pero nunca patas O sea yo no sé No sé qué le pasa ahí en el gluteo Pero es una putada Y como os digo Pues opino que Si no mejora eso Beruz Tabani se lo va a comer Se lo va a comer de sobra O sea Beruz Es más estético Posa mejor De hecho Es mucho más balanceado Más completo Incluso trae mucha mejor condición Que la que trae Krizo O sea De hecho vamos a verle Porque las últimas actualizaciones De Tabani Aquí la tenemos O sea dos semanitas de competir Dime tú ¿Qué hace Krizo contra Beruz? ¿Qué hace Beruz? O sea ¿Qué hace Krizo por favor? Contra esta X Es una locura Es una locura Las letras que tiene Milos Arce Y como os digo Este tipo Ojito A ver si clasifica a la Olimpia Y obtiene el visado Que es lo único Que le falla de cara Pues a poder pisar la tarima De la Olimpia Pero ojo Cinturita súper estrecha Brazaco Pectoral Femoral gigantesco Glúteo igual Creo que es de los glúteos Más grandes Que hay en Open O sea Es una locura Ese glúteo que tiene Chavales Está para romper nueces Está para cascar nueces Ese glúteo Y la espalda Bastante amplia Y bonita Hombros buenos Bíceps también Bastante buenos Es que de verdad Yo no veo fallos a Tabani Yo no veo fallos a Tabani Y no sé Si Krizo va a poder vencer a esto Salvo que salga mal Salvo que salga pues Retenido O que no haya sentado bien O que no haya habido El agua suficiente Pero es una locura Es una locura El físico de Tabani A dos semanas De competir Pues eso Otro iraní Que en lo que no va a escatimar Es en condiciones Es otro de esos Competidores Perennes Pues de culturismo Internacional a día de hoy Que siempre pues está para ganar O sea fijaros en ese Hemos muscular chavales Que locura Así que pues eso Beruz Contra Contra Krizo Yo apuesto por él Ya os diré en persona Cuando les vea Ya os pasaré los vídeos Pero nada Está para Beruz ¿Qué opino de Laszlo Quirali? No se escucha mucho últimamente Pues a ver Pues que bueno Pues que no está compitiendo De momento Y es lo que tiene Pero Laszlo Me gusta mucho como clásico Es muy grande Es un tipo gigantesco Y que bueno pues Que no vino bien del todo En el Olimpia Creo que la condición No fue la mejor O sea se le ve bastante Borradete O sea que obviamente Pues tenga buenas inserciones Se le ve borrado Luego que aparte Que las piernas No son su gran fuerte Son piernas muy Muy a lotabet Pero grandes Son unas piernas Bastantes grandes Pero pues igual Como le pasa a Nick Walker El basto externo Le corta Pues muy pronto Muy pronto Lo cual pues no le favorece Y repito La condición que trajo Pues no fue la mejor Se puede entrar en el abdomen Y otra pues un look Un poco más Más blando A pesar de tener Pues buenas inserciones Pero es gigantesco Es un Es un roble Es muy grande Este tipo Muy clásico Y luego pues también Que los bíceps No son la mejor Los bíceps Sobre todo en esta pose de frente Se le quedan bastante planos Y no No le favorecen Pero bueno Un buen físico Veremos como lo hace Y bueno Año a año Pues irá Irá subiendo Poco a poco Irá subiendo